por un mercado, estuve en el banco, estuve donde hay mucha gente, estuve sin máscara. Y entonces pude en un transporte público infectarme. Por eso es que quiero hacerme la prueba, porque a pesar que no tengo nada, tuve contacto de riesgo con personas que podrían estar infectadas. Entonces, esa es la razón por la que me hago la prueba, porque de lo contrario me diría, soy portador asintomático y no hay ninguna... ¿Y cómo sabe que eso es? Claro, pero igual, doctor, yo le hago una pregunta, ¿no? Usted habla de, claro, si yo voy al mercado, lugares que sabemos que son focos infecciosos muy grandes, estoy en un paradero, estoy expuesto a eso, pero de repente yo pienso que por ir al supermercado, no al mercado, al supermercado, una bodega mucho más chiquita, donde no tengo mucho contacto con las personas, igual estoy en riesgo. Entonces, ¿en qué momento debo tomar yo la decisión de hacerme un examen por si acaso? Eso, cuando usted... Así como yo, por ejemplo, cuando tiene una tos pequeña, o no tiene ninguna molestia, pero ha estado en un lugar... Estuvo con alguien que dio positivo, ¿verdad? Eso es. Llega un familiar a casa a visitar y está infectado, y usted no sabía, si no sabe, después de dos días que estaba infectado. Doctor, ¿y las pruebas rápidas, cada cuánto la deberíamos de realizar? Como le dije, ambos, nosotros ya lo hemos hecho. ¿Cada cuánto? No hay un tiempo para hacerse las pruebas rápidas, o sea, si hace hoy día usted, y si no tiene contacto con nadie, no necesita hacerse nuevamente la prueba. Solamente si haciendo la prueba rápida o el hisopado, cuando estando asintomático, le queda la duda de haber tenido algún contacto. Ok. Mientras no hay contacto, olvídense, no necesita hacerse la prueba. Ahora bien. Ahora, doctor. Pero la semana pasada mi tío estaba enfermo, yo estuve en su casa y acabo de hacerme la prueba hoy día. ¿Y cuál fue el resultado? Negativo. Ok, quédese tranquilo hasta el próximo contacto, porque han pasado ¿cuántos días? Diez días. Ahora, vemos que la prueba, la prueba de anticuerpos, la llamada prueba rápida, en diez días ya es positiva, y teóricamente debe quedar positiva hasta dentro de X meses, inclusive. La prueba rápida no se negativiza, IgG queda positivo todo el resto del tiempo, IgM no está dos meses positivo, IgM va a negativizar, la persona ya no tiene virus, se queda con IgG. ¿Cómo es IgG, IgM, doctor? Es que esos son los anticuerpos, los anticuerpos que formamos nosotros con virus, se llaman IgM y también IgG. El primero que sale, primero, gracias a Dios, es primero, tiene la M en medio, es la IgM. Perdón, doctor, disculpe que lo corté, pero estoy escuchando una voz, no sé si es una voz acá del estudio, es una voz del lugar en el que esto está, y es para simplemente no cruzarnos. Y la pregunta que nos hacemos también, ¿no? Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, doctor, ¿no? Ok, yo soy asintomático, pero como usted bien lo dice, ¿no? Tengo las sospechas porque estuve en un lugar donde me podría haber contagiado. Doy positivo. ¿Qué es lo que tendría que hacer una vez me entero, doy positivo? Sí. ¿Tengo que avisar al trabajo, a mi familia, a las personas con las que estuve en contacto? La primera cuestión es pensar en que si está infectado tiene que tratarse, número uno, y la segunda es que tiene que cuidar a todos los que lo rodean. Todas las personas que podrían estar en contacto con usted tienen que estar protegidas. Y la primera forma es aislamiento. Se va a casa, saluda a la distancia, se mete a su habitación, se lava, se cambia la ropa, lava las manos y si puede ducharse, se ducha, no sé, depende. Suficiente debe ser con lavarse las manos. Ya una vez que dio positivo, doctor, el asintomático debe tomar las medidas adecuadas, aislarse completamente, aún se siga sintiendo perfecto, porque ya la prueba dio positivo, ¿verdad? Yo tengo muchísimas personas allegadas que han dado positivo sin saberlo, y es como, ¿y ahora qué hago? Me siento bien. Tienen que aislarse. Así es, así sea asintomático, tiene que estar aislado por varias razones. La primera es que cuando habla, de repente habla muy fuerte o de repente grita, inclusive en algún momento, y va a salir virus desde la garganta. Porque allí tenemos, o sea, no necesariamente hay que toser o estornudar para que salga virus. Pero ahora, doctor, pasa un tema de responsabilidad también, que justo le mencioné hace un momento, ¿no? Perdón que estamos con un delay, entonces nos estamos cruzando, pero es algo que me parece importante, ¿no? Yo doy positivo, claro, yo me estoy cuidando, pero yo sé que de repente he estado en contacto con personas vulnerables, ¿no? Una persona mayor, una persona que sufre de diabetes, con un interés de niños, no lo sé, con una persona embarazada. Entonces, ya está en mí como una persona responsable decirle a esas personas, tal vez, que yo he dado positivo para que ellos también se hagan los exámenes respectivos. Sí, es correcto. Perfecto, doctor, entonces ya lo saben, los asintomáticos es un peligro, hay que estar precavidos. Si has estado en contacto con alguien que dio positivo, hazte la prueba. Así es. Eso es. Doctor, muchísimas gracias, como siempre sabemos que está ocupadísimo, pero todo lo que nos dice y nos comunica es de suma importancia. Muchas gracias y nos conectamos rápido.